¡Hola, hola, hola! Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Vino para Vos. Entrevistas, arroba Iberia, hogar, ok. Ya está sonando la música espectacular de este hombre, prolífico, prolífico, porque de verdad ha sido la música inspiradora de grandes músicos actuales también ya agarrás tu Instagram y te metes en arroba Iberia, hogar, ok, y empezás a chusmear un poco los productos maravillosos, la mopa y todas las cosas que hay para la casa, así que como lo acaba de hacer Leo García, lo haces vos desde tu celular. Leo, un placer tenerte, bienvenido, bienvenido mi querido Leo. Qué personaje maravilloso y colorido sos, de verdad, de verdad, muy funcional, resultaste ser un tipo muy funcional a la tele, Leo, siempre arrojaste tú los, un tipo que entiende el juego, el juego televisivo. Ah, qué bien, es que veo, veo mucho televisión, me gusta mucho la televisión, bueno, la gente de internet, pero televisión siempre vi, creo que me hice con la televisión, desde ver los cantantes, querer estar adentro de la tele cantando, era uno de los sueños y lo logré, y después me gusta mucho el entretenimiento, me gustan los programas de chismes, me encanta, me divierto tanto, me gusta el lado bizarro de la televisión, la televisión abierta es una cosa que no puede faltar en el día a día, y bueno, soy re fan de los íconos de la tele, ¿no? ¿De quiénes, por ejemplo? Y de Mirta Legrande, Susana, de, qué sé yo, de Moria, de, ¿viste? Me encanta también lo que vos haces en la tele abierta, me encanta el programa en el que estás, me gusta mucho Jorge Real, me gusta Beto Cacela, todos los programas veo, ¿sabés? Veo bastante, estoy en todas con eso, en una época mis amigos más cool me decían, ¿por qué ves esos programas? Y después, bueno, tiene el y, y después todos terminaban viéndolo, ¿viste? Que dicen que no, ¿cómo vas a ver eso? Y después terminan todos viéndolo, ¿viste? Sí, yo creo que Argentina tiene una cultura televisiva que no existe en ninguna otra parte del mundo, porque tuve la oportunidad de estar en otros países, y acá pasa una cosa re argentina con la tele que es súper divertida, ¿viste? Sí, qué bueno, que está bueno, es un entretenimiento que tenemos en casa todo el tiempo. ¿Te llevaste alguna decepción? Digo, vos me decías, admiro mucho los íconos, vos por tu condición de artista estás todo el tiempo siendo entrevistado en programas de televisión, digo, ¿te pasó de haber vivido un mal momento? ¿Te quedó como ese resabio, ese gusto amargo después de haber interactuado? Ah, sí, me quedó algo medio raro con el cantando por un sueño, que fue cuando, pero eso, eso, a ver, Ángel de Brito lo adoro porque es un amigo, porque eso fue en el momento de la pandemia, que estábamos todos bastante crazy, ¿me entendés? Y uno estaba medio como perro en bote, turco en la nieblina, ¿viste? Que no sabía para qué lado agarrar, ¿dónde hago? Me voy a cagar de hambre, no sé qué va a pasar, esto que el otro. Entonces de repente existía la posibilidad de poder participar de ese programa y me difundieron, me difundieron que iba a participar y después de un momento para el otro no estuve y me sentí un poco frustrado, pero después me di cuenta que no correspondía. O sea, yo siento que uno es bendecido, la bendición de Dios existe, ¿viste? Cuando no te sale algo, eso es una bendición, porque después con el tiempo te das cuenta de que no convenía estar, ¿viste? Pero bueno, respondo a lo que me preguntaste, tampoco era para sufrir. Pero después una vez hice en el programa de Guido Casca, hice de Gardel. ¡Eh! Gran programa. Sí. Me encanta, me encanta Guido Casca, me encanta el programa de él, todo, pero me juzgaron así, no sé, estaba Ileana Calabro, fulanito, sustanito, me hicieron mil pedazos y fui triste. Interesante esto, ¿no? Estamos todos como en la gran vidriera, todos, todos. Vos por ser artista tenés una sensibilidad especial, la sensibilidad típica del artista. ¿Qué te pasa con los detractores en redes, con los haters, con los odiosos? Ay, sí. Bueno, mira, yo ahora me estoy divirtiendo mucho con eso, porque en realidad al principio uno se lo tomaba mal, pero inclusive yo en mi Twitter, hay que como separar un poco las redes sociales. Twitter es el más heavy, ¿viste? Twitter es así como ta-ta-ta-ta-ta-ta con una cebolla que te cortan. Y Facebook ahora se volvió familiar, ¿viste? Es muy común que encuentres a tu tía, a tu primo lejano, a un montón de gente que no veías, a algún compañero adiante, porque la gente lo sabe. Instagram se vuelve muchísimo más accesible al público. Yo, por ejemplo, ahora estoy subiendo en los fields muchísimas canciones, lo hago, me comparto y la verdad que hasta estoy logrando mejores números y ese tipo de cosas, que por momento cuando me olvido mejor es. Pero lo disfruto mucho al Instagram, porque me encuentro con colegas también ahí, hablamos y todo, compartimos con las historias, me mato de la risa. Pero con el tema hater, qué sé yo, me parece como que en definitiva en YouTube a veces es un poco medio choto, perdón la palabra, pero porque te pasa que de repente vos subís un video y te ponen ese dedito para abajo, que sabés qué les digo, metaselón en otro lado el dedito para abajo. Porque claro, no lo podés cambiar a eso. Y los malos comentarios también, para entrar al YouTube y sacarlo, no es tan fácil de sacarlos como en un Instagram o algo así. Pero bueno, si yo te diría que no está bueno que la gente no pueda participar de una opinión, no sería tan democrático de mi parte. En una época, ¿te acordás que se hacían, por ejemplo, hacías una nota gráfica en internet y abajo te decían, no, ¿por qué este, este, el otro? Y antes por ahí en el diario no pasaba eso. Pero la verdad que no se puede, yo prefiero bancármelo, porque también es una prueba para uno mismo también, ¿no? Para el ego de uno, aguantárselo. Porque te juro, mira, yo cuando me hice muy famoso en el año 2001, que me pasaban hasta en la sopa, a mí me pasaba que había gente en la calle que me venía y me decía, no me gusta lo que hacés. Ponele, no eran tantos. Y también todos esos haters que te ponen cosas feas en un Twitter no te van a pegar por la calle. Pero también sucedía de algún modo. Siempre existe un poco la bronca del otro que cree que uno la está pasando bárbaro y reacciona de ese modo. Yo creo que hay que aprender a convivir con eso, pero no dejar de ser uno mismo. Mientras vos hablás, los chicos están pasando de producción, bueno, una serie de fotografías tuyas de Leo cuando eras chiquito. Y quiero preguntarte justamente eso. Vamos a congelar una, esa, si se puede, diré. Sí. ¿Quién es ese chiquito? ¿Quién es ese niño? Ese es mi primer día del colegio, creo que estaba en tercer grado. Tendría allí unos siete años, más o menos. Ahí estoy con mi hermana Olga, con mi sobrino Miguel, con mi hermana Marisol, mi sobrino Miguel también, que ahora no está vivo. Pero bueno, lo recordamos siempre. Ahí estoy con mi hermano Fabián y yo como bebé. Y creo que, mirá, he sido un niño muy feliz con mi señorita Marita, de primer grado, ahí cantando en una peña folclórica en Jujuy, cuando empezaba a cantar, cuando tenía 12 años, con mi mamá, que siempre la extraño, pero siempre aparece en mis sueños. Creo que he sido un chico muy feliz, pero también muy sensible, ¿me entendés? Muy sensible. ¿Cuándo fallece tu mamá? Y creo que falleció hace unos 10 años, más o menos. La verdad que te digo, la verdad no llevo la cuenta, pero... ¿Por qué no leo? No sé por qué, pero sí recuerdo que es el 14 de diciembre. Siempre hay que recordar los aniversarios, ¿viste? Y a veces inclusive, si te olvidás, aparece. Lo recordás. Hay una cosita de, puede ser, te pregunto, de negación, de no querer afrontar lo que fue la muerte de tu madre. Ay, sí. Yo cuando murió mi mamá, esto no quiero hacer alarde a nada, pero me tomé una caja de pastillas de calmantes, porque no quería enfrentar la situación. No quería ir y no quería ir. Y si no fuera por mi gran amigo Pablo Janton, quien hace las letras, las mejores letras de mis canciones, él fue el que me llevó obligado, me llevó de acá de Capital, a Moreno, al velorio, porque no quería, no quería verla mi mamá en esa situación. Pero bueno, mientras iba, iba tomando las pastillas. Fue muy difícil, fue muy difícil aguantarme en ese velorio. Recuerdo que me desmayé al lado del cajón de mi vieja y cuando me desperté, seguía la cosa. Sí, fue muy difícil asumir la situación, muy difícil. Y eso que estuvo en un coma farmacológico una semana, yo pensaba que iba a salir de eso, pero ya venía degradándose con el tiempo. Mi mamá, una personalidad muy grande, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu madre, Leo? Yolanda. Yolanda, contame, ¿de qué fallece tu madre? De un efisema pulmonar. Sí, fumaba mucho, iba acumulando cosas también, ¿viste? Habíamos tenido una serie de desgracias muy grandes. Yo pasé un periodo que cada vez que voy a una parapsicóloga o alguien que puede entender mi carta natal, me dice, vos en este periodo de tu año tuviste un dolor muy grande emocional. Y sí, fue que en un año, por ejemplo, falleció mi sobrinito de 11 años, falleció mi papá, no, falleció mi gran amigo Collins, el iluminador de mis shows, que era el mismo iluminador de los babasónicos. Falleció y bueno, fue un gran dolor para todos por una personalidad increíble. Collins, que me encanta en tu programa poder recordar a Collins, que es así inolvidable. Y bueno, yo pasé, creo que un mes entero llorando por la pérdida de ese amigo. Y después eso fue, ahí supe lo que era. Como dice la canción, para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que un amigo no está. Eso lo sentí en el alma, en la carne lo sentí cuando se me fue Collins. Y después de eso, al toque, fallece mi sobrinito de 11 años, Facundo, que fue terrible porque no solamente fue la pérdida del niño, sino también ver que mi hermano, mi cuñada, mi mamá, mi papá, toda una familia, fue una bomba de Hiroshima en la familia eso. Y entonces eso destruyó mucho la emoción de mi familia, muchísimo, muchísimo destruyó la emoción de mi familia, que ahí al toque murió mi papá y también unos meses después murió mi mamá. Y para qué te cuento más, unos meses después pasa lo del ACV de Gustavo Cerati. Así que fue realmente un tiempo muy, muy, muy heavy para mí. Ahora nos vamos a meter con tu vínculo que has tenido con Gustavo, pero ¿tu sobrinito de que fallece, Leo? Por un accidente, falleció en un accidente, un accidente, lo piso un accidente en una ruta. ¿Quién era tu madre en tu vida? ¿Quién era Yolanda? Mirá, mi mamá tenía un don muy especial que era, a ver, para psicóloga, ¿viste? Entonces, sí, mucha intuición, mucha intuición. Terrible era mi mamá. Un carisma increíble. Tiraba las cartas. Así que, ¿viste? Yo todo el tiempo iba, yo necesitaba que ella me tirara las cartas y me dijera cómo me iba a ir, ¿viste? Y siempre me renovaba en todo. Muy, 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 muy tercerojo mi mamá. Muy, muy, muy así, muy, muy intuitiva. Inclusive cuando me decía que algo no tenía que hacerlo y yo lo hacía y después no salía, me decía, ¿viste que tenía razón? Y eso todas las madres son así en general, ¿viste? Y una personalidad hermosa realmente, muy graciosa. Y, bueno, la verdad que es una persona inolvidable. Yo recuerdo haber estado muy enamorado de ella, ¿viste? Como todo gay. O sea, muy, muy, muy enamorado de mi mamá. Cuando ella se ponía de novio, después que se separó de mi papá, y eso me ponía re celoso con los novios que tenía y eso. Pero, pero la verdad que siempre quise estar amado por mi mamá. No me alcanzaba el amor que me daba yo, ¿viste? Y creo que seguía así unos cuantos años, inclusive con las personas que iba conociendo. Ahora estoy bastante tranquilo con ese aspecto de la vida. Estoy aprendiendo a vivir. Aquellas personas que tienen el sexto sentido como Yolanda, desarrollado, son personas muy especiales. Inclusive cuando parten de este plano físico, en muchas ocasiones sucede que intentan conectarse con aquellas personas con las que construyeron durante su vida un enlazo fuerte, robusto. Porque recién me decía, yo la sueño todo el tiempo a mamá. ¿Has protagonizado alguna situación esotérica, paranormal, con tu madre, post-mortem, después de que ella haya fallecido? ¿Te pasó? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, siento aromas a rosas, por ejemplo, que eso es un mensaje de ángeles. A mi mamá le gustaba mucho cultivar flores. Y así flores, rosas, de todo. Siempre tenía su jardín y le encantaba y estaba contenta porque el jardín estaba cada vez más lindo. Después tuve un último sueño, ¿viste? Porque en la pandemia fue, seguimos de pandemia, pero digo, en ese primer momento, en el shock que fue quedarnos en casa, yo pasaba momentos mucho más lindos en los sueños que en la vida real, ¿viste? Y un amigo me dijo, bueno, entonces para eso pegate un tiro en las bolas. Me decía, claro, yo me despertaba y era un bajón. Entonces decía, me quiero volver a dormir porque cuando me duermo sueño con mi mamá, aparece Gustavo, aparece mi papá. Y sí, tuve un sueño con mi mamá bastante heavy, capaz que estoy prediciendo algo, pero bueno, que pase más tiempo por delante que mi mamá me llevaba. Sí, que nos íbamos en un tren entre medio de, como viste, como que cuando el sueño se transforma, porque esto me lo dijo alguien que sabe mucho, cuando el sueño lo ves como medio desarmado entre vientos y entre telas que hacen así, como en las películas. Y así es porque eso es, porque te estás yendo a ese plano un poco. No es solamente un sueño y nada más. Así que soñé que ella me agarraba de la mano y me llevaba con ella. Eso fue durante la pandemia. ¿Qué tomaste? ¿Qué pastillas tomaste aquella noche cuando tu madre fallece? Este, clonose pan. ¿Para dormir? Claro, sí. ¿Abstraerte? Para abstraerme del todo, pero lo que pasa es que había tomado muchas. ¿Cuántas tomaste? Y la peor es lo peor que pueden hacer. O sea, te estoy contando un exceso de algo de un modo de yo no querer asumir la realidad. Pero era el miedo original que yo tenía, ¿sabes? Cuando era chiquito siempre, cuando veía que a algún amigo se le moría la madre o eso me daba una lástima. Digo, qué feo debe ser que se te muera tu mamá. Digo, debe ser lo peor que te puede pasar en la vida. Y cuando me pasó ya era bastante grande. Yo tenía treinta y pico de años. Y bueno, me vino todo ese miedo que venía acumulando de niño. El miedo de perder a mi mamá. Y esa tristeza, esa depresión solapada, porque detrás de la sonrisa que siempre tenés evidentemente subyace un hombre con muchas carencias y ausencias, ¿se prolongó a lo largo del tiempo? ¿Vos me decís la carencia afectiva? Y la tristeza. Sí, 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 bastante, bastante de un tiempo. Pero te puedo decir, Tommy, que hoy no es así mi vida. Estoy logrando superar esa situación porque yo estoy tan agradecido a la vida de tener 50 años y de sentirme joven y vital y con muchas ganas de seguir viviendo y agradecido por sobre todas las cosas. Porque es una vida hermosa la que a mí me tocó. La vida de un artista, la vida de un tipo que hace lo que le gusta. Yo vivo de lo que a mí me gusta, ¿me entendés? El resultado de lo que puedo hacer económicamente, si es más o menos que otros, si tengo más o menos seguidores, si esto y lo otro, no importa. Yo hago lo que a mí me gusta, estoy acá precisamente por eso. Y la verdad que esto, si lo puedo compartir con toda la gente, lo más importante es ser agradecido. Cuando vos decís gracias, ya estás tirando un mantra que te beneficia. Absolutamente. ¿Cómo está ahora conformada la familia entonces? ¿Mamá murió? ¿Mamá Yolanda? ¿Papá también? ¿Cómo se llamaba tu padre? Alcides. Alcides, qué hermoso nombre. Y ahora quedaron hermanos. Sí, hermanos. Tengo mis hermanos. ¿Cuántos son, Leo? Bueno, mirá, somos unos cuantos, porque del lado de mi papá somos ocho. Yo sé, sí. Así que, bueno, por ejemplo, el núcleo familiar con mi mamá Yolanda somos Olga, Fabián, Marisol y yo. Somos los cuatro que estamos así enteritos y divinos. Y bueno, nada, muy contentos. Yo el fin de año lo pasé con mi familia. Tenía muchas ganas de estar con ellos, con mis sobrinos. Muchas veces los artistas expresan lo que sienten mediante hechos artísticos, ¿no? Yo escuché muchísimos álbumes tuyos y canciones que me encantan y siento que hay un caudal ahí de emociones maravillosas, ¿no? Que hacen que el oyente, el fanático se conecte con todas esas sensaciones, ¿no? A través de esa canción. Pero digo, vos en la vida habitual como hermano, olvídate del cantante, del famoso, vamos a la persona. ¿Sos de explicitar lo que sentís? ¿Sos de abrazar, por ejemplo, a tus hermanos y decirles lo que sentís, para bien o para mal, ¿eh? Bueno, mirá, en realidad no he sido tan así. Yo he sido bastante el raro de la familia, por decirlo de algún modo. Para mí comenzar mi carrera artística constó de irme de Moreno, de donde nací. Entonces yo tipo cuando tenía 16 años ya sabía que no me tenía que quedar ahí. Amo Moreno porque nací en ese lugar y ahora es más vivo cerca, de vuelta de ahí. Pero tenía que irme del barrio. De hecho hice una canción que dice, hay que irse del barrio. Porque si no, no me podía armar. Ahora por ahí con las redes sociales es más fácil estar en casa y hacerse conocer. Pero antes no había eso. Entonces tenía que agarrar el tren e irme para Capital. Y así, diariamente hacía eso. Así que me separé bastante del contexto. Y después cuando me hice famoso, cuando me hice conocido, me costó bastante también entenderme a mí desde ese lugar. O sea, no he sido el tipo familiero. Por ejemplo, en mi caso, no sé, como escuchaba a Rocío, como puede haber sido Soledad, que a veces la admiro muchísimo también. Y esto, o sea, yo fui más como un extraterrestre ahí, ¿viste? Con mis hermanos tengo excelente relación, pero siempre traté de recuperarla más que nada. Porque viví bastantes momentos introspectivos en donde me aparté absolutamente de mi familia. Ya sea por mi condición o por como yo me entendía, ¿no? ¿Condición? No sé, por mi condición de artista, mi artista de... No sé si pondría tan en plano la palabra homosexual. Me parece que ya está un poco pasado de moda eso. Pero digo, no tengo hijos, ¿me entendés? No soy igual que mis hermanos, que tienen hijos, que tienen familia, que tienen nietos, que saben lo que es estar en la casa, trabajar, hacer esto, lo otro. Yo he vivido más en el estrellato, en el glamour, en el tête-à-tête con los artistas famosos, viajando a diferentes países, estando en hoteles hermosos, estando en escenarios grandes, sintiendo aplausos, dando autógrafos, sacándome fotos, haciendo un montón de cosas que son maravillosas, pero que también te vuelven antinatural. Absolutamente. Ojalá este programa oficie de canal o de puente para que, con aquellos vínculos tan cercanos, puedan mutuamente, de modo bilateral, decirse lo que sienten. ¿Cómo se llama este programa? Vino para vos. Hoy, tu hermana Marisol vino para vos. Hola, Leo. Acá estamos con Keiden, saludándote. Y bueno, como siempre, yo deseándote todo lo mejor, como lo hice siempre. Y bueno, y muy orgullosa de ser tu hermana, porque, no solo porque sos un artista, sino porque sos mi hermano menor y siempre te hemos mimado. Te he tenido en mis brazos cuando eras bebé como él. Y bueno, una alegría inmensa cada vez que compones una canción, porque siempre te gustó la música, desde muy chiquitito. Y bueno, eso, estamos muy orgullosos de todo lo que has hecho en tu vida. Todo lo que te propusiste hacer, lo hiciste. Y te salió bien. Solo. Solo. Sin ayuda de nadie. Siempre lo hiciste solo. Y te ha salido todo genial, porque la verdad es que has tenido todo tu propio apoyo, tu propia voluntad. Todo. Así que, hermanito querido, siempre deseándote lo mejor. Esta es la primera vez que hago esto y estoy un poquito nerviosa. Pero bueno, contenta, muy contenta. Te saludemos los dos. El más chiquitito de la familia. El más bebé. Un beso enorme, mi vida. Te quiero mucho. Qué hermoso, qué hermoso, Tommy. Qué hermoso lo que me mostraste porque hay algo bárbaro de mi familia que nunca, nunca me, que nunca me inflaron ellos. Siempre me tomaron como un hermano más. Y yo se los agradezco de corazón, porque a veces también yo renegaba de eso, viste. Pero mi hermana acaba de decir que la verdad que la carrera la hice solo y eso es maravilloso. Yo no tuve, no venimos de una familia que para mí haya sido fácil económicamente, por ejemplo, tener un instrumento para poder tocar. Todo lo conseguí como pude, aunque me apoyaron. Pero no vengo acomodado, viste. Hasta el día de hoy me sigue costando un montón seguir adelante. Y me encanta que mi hermana me lo diga, viste. Porque a veces estamos en un medio donde hay mucho acomodo, viste. Hay mucha gente acomodada. O mismamente cuando te toca tener un padre famoso que debe ser muy difícil encarar así eso. Pero también los medios pasa un poco eso, viste. Que si ya te venís con alguien que viene de un trasfondo o ya de por sí podés tener una cosa o la otra. Pero sin embargo yo no puedo creer como solo pude ser lo poco o mucho que soy. Y mi hermana lo acaba de decir. Y también hay una cosa importante. Me lo acaba de decir acá en tu programa. Porque mis hermanos me quieren mucho, pero me tratan igual que cualquier otro hermano. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque yo no soy el ídolo de la... Capaz lo sea y ellos no me lo demuestren. Pero cuando estoy con ellos, mis sobrinos, somos todos iguales. Es lindo. Sí, sí. Claro que sí. ¿Y como amigo cómo sos? ¿Como tío? Como amigo. Ah, como amigo soy muy bueno. ¿Sí? Sí. Me considero muy bueno. Estoy todo el tiempo pensando en mis amigos. Los necesito. Yo creo que soy buen amigo porque los necesito. Necesito a mis amigos. La verdad que tengo buenos amigos. No tengo amigos de campeón. Y cuando los he tenido ha sido solamente por salir en la noche y ese tipo de cosas que no vinieron mal. Pero sé que tengo amigos que me quieren mucho. Y soy de poner mucho el oído y también me de ponerle el oído a mí. Yo te digo un nombre. Ezequiel. ¿Eh? A ver. Soy Ezequiel. Y no para vos. A ver. Bueno, Leo García. Amigo de toda la vida. Mi primer socio musical. Aprendí mucho con él. Hicimos muchas cosas. De una parte importantísima de mi vida. De mis años de juventud y adolescente. Y bueno, él es quien me enseñó un montón de cosas. De la música. Con quien descubrimos muchas otras. Y la verdad que es un artista increíble. Un gran compositor. Un gran performer y entertainer. Sabe hacer felices a la gente con su música. Y bueno, es alguien a quien yo quiero mucho. Y... ¿Qué más decir de Leo? O sea... Es el cantautor argentino que... Que agarra una guitarra y... Que vuelve loco. Te mando un beso gigante. ¡Qué divino! Ese. Me sorprendiste. Yo lo quiero tanto. Ezequiel. Ezequiel ha sido como un amor de mi vida. ¿Me entiendes? Él cambió mi vida también. Yo cuando era muy chico que viajaba para Capital. Me he quedado mucho tiempo en su casa. Con su mamá. Porque era el lugar que me podía quedar. Y ahí aparte él era DJ. Es muy talentoso. Ezequiel Araujo ahora está en México produciendo. Hizo la película de menudo. ¿Qué sé yo? Es muy grosso. Y este... Y ha sido mi mejor co-equiper en mi banda, Band Press. Y él había ganado... Había ganado de... Jugate conmigo. Había ganado la batalla de los DJs. Un pibe. Un campeón. Siempre... Ezequiel siempre es el mejor. Y este... Y tuve la suerte de conocerlo en un momento donde yo estaba asomando. Yo ya tenía mi banda con otros músicos. Y Ezequiel era DJ. Y cuando nos conocimos tuvimos un flechazo absoluto, pero de amor. Un flechazo de amor que más allá de las condiciones era como... Fue un amor de almas gemelas. Y que hoy día sigue siendo así. Pero desde la adultez, ¿viste? Desde la cosa noble. He pensado un poco en vos por tu condición de artista. Ezequiel también como DJ. Digo, es una profesión muy oscilante la de ustedes, ¿no? Estás por momentos con mucho laburo. Después empieza a menguar. Digo, ¿has pasado o actualmente estás pasando momentos de, digamos, de carencia económica? Los momentos en los cuales tenés que ajustarte mucho porque decís, bueno, hago lo que amo, pero el precio que tengo que pagar es que a veces, ¿viste? No haya una holgadez económica. Mira, gracias a Dios, no. Bien. Porque yo me siento un bendecido. He hecho los trabajos suficientes como para tener una base de ahorros, por ejemplo. Porque viste que shows no se pueden hacer ahora. Y yo estoy acostumbrado a hacer por lo menos tres shows por fin de semana, ¿no? Pero me he ido a vivir a un lugar que no es capital. Entonces eso me da la posibilidad a mí de poder estar haciendo ejercicios, estudiar baile. Y estoy componiendo un montón. Y tengo unas canciones increíbles. Estuve escuchando en ti. Pero la próxima voy a estar editando. De hecho, estoy en tratativas para eso. Hay gente de la industria discográfica que cree en Leo García. Que eso es importante porque, viste, que estas carreras pasan también. En un momento uno, como estás arriba, se dice la caída es alta y la subida es alta y la caída es dura, ¿viste? Eso puede pasar, pero no es mi caso. La verdad que tengo alrededor gente que realmente sienten de que esto tiene que perdurar. Y la verdad que yo nací y crecí como artista en un contexto que por ahí soy uno de los últimos, ¿viste? O sea, no sé, existió Federico Moura, Luca Prodán, Gustavo Cerati, muchos altares del pop. Y que yo ocupo uno de esos lugares, ¿no? Claro que sí. Entonces yo creo que me cuido yo mismo. Empezando por mí y después hay otra gente que me cuida. ¿Cómo era el vínculo verdadero con Gustavo? Gustavo Cerati, que aquí lo has nombrado durante el discurrir de esta entrevista muchas veces con mucha admiración. Hubo muchos fantasmas en torno a lo que fue el vínculo entre ustedes. Y si todavía lo sigue habiendo, imaginate ya él es como un super fantasma. Pero... Mirá, con Gustavo, yo cuando canto la canción Tesoro, que dice Nunca voy a perder mis sueños. Hermosa canción. Es el único tesoro que tengo. Y aparece él en el video. A ver, la idea artística del video es que el tesoro es él. Ahí está. El tesoro es Gustavo. Porque yo logré... Logré mucho más que tocar con él. Pertenecer a su vida. Yo era fanático de Soda Stereo, de él. Y la verdad que la vida me ha dado mucho más de lo que esperaba. Porque en esos sueños cuando yo escuchaba su música, yo decía Qué lindo estar tocando al lado de él. Y toqué con Soda Stereo, esa gira maravillosa, interminable. Y participé en su disco Bocanada. Me fui de gira con él por muchas partes del mundo. Y después produjo dos de mis discos como solista. Produjo discos de Avant Press también. Participó mucho en mi vida. Y compartimos momentos muy fuertes. Tuve con él diálogos de dolor personal. No de cosas que nos hayamos hecho sufrir los dos. Sino él me contaba sus dolores. Y yo le contaba los míos. ¿Cuáles eran, por ejemplo, los dolores más recurrentes en la vida de Gustavo? Gustavo era muy enamoradizo. Sufría muchísimo de romanticismo. Y como todo gran artista, ¿no? Un poeta romántico. Yo creo que era ahí su punto débil. El romance que él tenía. ¿Por quién sufrió muchísimo? Y bueno, a ver. No sé, el caso, por ejemplo, cuando se separó de Débora del Corral. Fue un momento que él sufrió muchísimo. Y yo puse mucho el oído, puse mucho el hombro ahí. Tratando de entender. Porque yo también fui muy amigo de Débora. Eran momentos como difíciles de esas. Mirá, ahí estábamos en Alemania los dos. Y entonces estar en el medio de ese quilombo no era fácil. Había que escucharlo y todo. Pero Gustavo, ¿qué es ser tan hermoso, tan divino, tan humilde? ¿Vos sabés? Inclusive tengo la suerte de tener linda relación con su familia, con su hermana, con su mami, con su hijo, con Benito. Entonces eso hace notar que realmente correspondía a mi vida. Los rótulos nunca están buenos. Pero para que la gente entienda, ¿qué tipo de vínculo tenían? ¿Quién era Gustavo para vos? ¿Y cómo rotulás hoy por hoy ese vínculo que tuvieron tan lindo y tan cercano? Mirá, un poco de todo. Muy, muy facético. Porque cuando tocaba con él, la verdad, que él era mi jefe. Y me encanta, me encanta tener, que tu jefe sea Gustavo Cerati es lo mejor que te puede pasar, ¿viste? Obvio. De vos. Era mi jefe. Y este, pero él, o sea, estoy seguro que si estaría acá Gustavo, que de hecho está, pero no puede hablar, habla de otro lugar, me diría, estás loco. ¿Cómo me decís eso? Pero yo, para mí era mi jefe. Así, cuando tocábamos. Y después, este, cuando salíamos éramos amigos y el más loco era yo. Porque él quería eso. Él quería que nos divirtiéramos, ¿viste? Él me preguntaba, ¿cuál es el trago de moda? Y el energizante con vodka. Bueno, dale. Entonces íbamos a un lugar y pedíamos como 20, ¿viste? Después nos íbamos en cuatro patas todos. Era como que siempre buscaba que yo le tirara a la posta que era lo que estaba de moda. Porque yo era por ahí un tanto más snob. Hablaban de, en esta relación tan íntima, ¿no? Hablaban de la muerte. ¿Qué concepción tenía Gustavo de la muerte? Mirá, a Gustavo le gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver el cosmos, la galaxia. O sea, Gustavo te hablaba de los agujeros negros, de Júpiter, de Venus, de los planetas, con una sabiduría astrológica que jamás vía a nadie hablar así. Él te explicaba perfectamente de qué se trataba un agujero negro en el cosmos, que era algo que se descubrió hace poco, por ejemplo, ¿no? La función de los satélites. ¿Él creía en el karma y en la reencarnación? Sí. Sí, sí, sí. Totalmente él creía eso. Muy esotérico, Gustavo. Esotérico, absolutamente esotérico y se puede también ver también en el disco Fuerza Natural. Como yo también soy muy esotérico, dado, viste, mi vieja que te conté, que mi mamá era súper esotérica, hablábamos mucho de numerología, era algo que le apasionaba, que yo lo supiera. Yo le decía, Gustavo Cerati tiene 13 letras, porque los nombres de las grandes estrellas siempre tienen 13 letras. Natalia Oreiro, Gustavo Cerati, Marilyn Monroe, Britney Spears. Digo, entonces él me miraba y hacía así, viste. Es como, entonces, de repente, bueno, mira, yo tengo esto de Kabbalah, yo estudié muchos años Kabbalah en el Kabbalah Center de acá de Argentina y él también había tomado esas clases, sin saberlo, con el mismo maestro Haggai Fieldman, que ahora está en Miami. Habíamos tomado la clase de Kabbalah con el mismo maestro, sin saber. O sea, siempre estaba en una búsqueda permanente del más allá y creo que por eso hizo ese disco Fuerza Natural. Tal vez la pregunta suene descolocada, pero estamos hablando de esoterismo, de experiencias paranormales, de intuiciones, de percepciones. Digo, evidentemente tuvieron un vínculo muy cercano y de mucha confianza. ¿Sentiste que en algún momento, después de su fallecimiento, él, sentiste si él quiso conectarse con vos, si quiso comunicarse de alguna manera con vos, transmitirte algún mensaje? ¿Te ha pasado? Sí, sí, pasa, pasa. Aparece mucho en mis sueños. A ver, no sé, por ejemplo, tengo un muñeco de él que me hizo mi sobrina, que mi sobrina es artista, Melisa, es impresionante, hace esculturas, tiene mucho talento. Entonces me hizo un muñeco de Gustavo Cerati, que es como un santo ahí que tengo. Y nada, pasan cosas con ese muñeco. De repente, cuando me mudé, digo, saquémoslo, había armado como un altar. Yo en el momento de la pandemia, ¿viste? Digo, me voy a hacer un altar, le voy a prender velas a Gustavo, Dios. Y entonces cuando lo saqué, se cortó la luz, por ejemplo. Y después cuando lo volví, entonces estábamos con un amigo, me estaba ayudando a ordenar el cuarto, porque yo tenía la casa hecho un galpón directamente, porque estaba abandonado, ¿viste? Entonces mi amigo vino a ayudarme a poner en orden, porque no podía venir la señora a limpiar, ¿viste? Yo tengo esos arrebatos de Start, que necesito a alguien que acomode mi casa. Ahora estoy más ordenado, yo. Entonces me dice, bueno, desarmá esto, me dice, porque hay que desarmarlo. Lo desarmamos y se cortó la luz, como si hubiesen saltado los tapones, ¿viste? Pero no era en el edificio, era solamente en el departamento, ¿viste? Entonces le digo, che, vos sabés que creo que sacamos el altar de Gustavo y se cortó la luz por eso. Ay, pero mirá si va a ser por eso. Sí, lo volví a poner y volvió la luz de vuelta. Y después lo mismo me pasaba con una lámpara que me regaló Lilian, la mamá de Gustavo, que la tengo ahí. Y la lámpara siempre se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba todo el tiempo. Y dicen que los seres que están en el plano no físico es el modo que tienen para expresarse con luces, con las luces. Después una vez, cuando él estaba internado, él estaba sentado en una silla, pero no podía moverse. Entonces yo hice algo que él no quería, que era largarme a llorar. Y yo me arrodillé, me arrodillé ante él y me abracé de sus piernas y me largué a llorar. Y sentí que me estaba acariciando la espalda muy fuertemente. Sentí que me estaban acariciando la espalda. Y yo sentía que él tenía la posibilidad, mientras estaba en coma, que podía salir de su cuerpo. O sea, eso realmente lo podía hacer, Gustavo. Estaba muy débil, ¿no?, el cuerpo de él, mientras estuvo en coma. Sí, 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 estaba en una situación que no podía mover el cuerpo. Pero de todos modos, yo siento que él estuvo poniendo toda su fuerza ahí y que él, cuando, bueno, por ejemplo, me largué a llorar y los aparatos que estaban alrededor empezaron a sonar para llamar a la enfermera. Y con eso yo sentí patente que me dijo no quiero que vengas a llorar acá. Creo que él decidió realmente irse de ese modo. O sea, hasta ahora no puedo entender por qué estuvo cuatro años en esa situación. ¿Estuvo purgando, una suerte de purgatorio durante todo ese tiempo? ¿Pensás? Sí, no lo sé, andás a ver. Yo lo único que sé es que él sabía muy bien que estaba un poco delicado de salud y que él sentía que ya lo había dado todo y que era hora de ir para otro plano. Bueno, es muy fuerte esta conexión, estos episodios en los cuales contaste una conexión directa, directa con Gustavo. Está muy bueno conocer. Sí, porque ¿sabés qué pasa? Yo no, yo, hay algo que siento de que él siempre fue como un Superman para mí y no lo dejó de ser y no lo va a dejar de ser nunca. No es una persona que la vida lo golpeó y que por eso padeció lo que padeció y se terminó muriendo. Para mí él tomó la decisión, tenía ese poder. Hizo todo perfecto, no tiene ningún disco malo. Hizo todo bárbaro y quizás podríamos decir, y bueno, pero ¿cómo abandonó a sus hijos? Sus hijos son tan inteligentes, son tan lúcidos. Tienen un plano tan elevado que pueden entender todo, ¿viste? Vamos a seguir charlando con este gran artista que tiene la humildad de contarnos experiencias muy íntimas y muy personales, con esa sensibilidad. Acá se generó un clima, ¿viste? Que se corta con un cuchillo. Están escuchando todos con mucha atención. Pero bueno, es maravilloso conocerte a través de estas experiencias, de estas vivencias. Seguimos después del corte con mucho más vino para vos. Entrevistas, arroba, Iberia, hogar, ok. Ya te metés en tu Insta y empezás a seguirlos. Pedís tu mopa y pedís todos los productos que hay maravillosos de arroba, Iberia, hogar, ok. Y después del corte, el gran Leo García, el gran, el uno, pasa la mopa. ¿Te gusta limpiar? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Sí, ahí está. Pasa la mopa, Leo, con nosotros. Un corte chiquitito y enseguida seguimos con mucho más. Vino para vos, Entrevistas, arroba, Iberia, hogar, ok. ¡Qué temazo, eh! Acá lo tenemos al gran Leo García que nos va a mostrar sus cualidades como amo de casa. Atención, basta del trapo de piso, Leo querido. No te cansaste de escurrir el trapo de piso con la mano. Cambia por Iberia pronto los nuevos sistemas de limpieza con mecanismo de enjuague y escurrido por centrifugado, así como está haciendo Leo García. Proteste tus manos de productos químicos y olvídate del dolor de espalda. Es fácil y rápido, Leo. No toques más el trapo de piso. No toques más el trapo de piso sucio. Evita el contacto con virus, hongos y bacterias. No aceptes imitaciones. Compré el original. Busqué el que tiene en la etiqueta de Iberia pronto. Atención, Leo. Atención en casa. Adquirilo en tienda.iberiahogar.com.ar tienda.iberiahogar.com.ar Así como está limpiando Leo también. Lo seguís en Instagram, arroba.iberiahogar.com.ar Usá Iberia pronto. Vamos juntos y chau el trapo de piso. Exacto. Chau. Trapo de piso. Chau trapo de piso. Ahí está. Un beso grande a Juli y a Leo. Ahí está, toma, Lalito querido. A Juli y Ángel. Un beso grande. Los empezás a seguir. Vení, Leo hermoso. Los empezás a seguir en arroba.iberiahogar.com.ar En Instagram y chusmeás ahí el Instagram. Está buenísimo. Me encanta tenerte acá. Quiero que me cuentes. Sé que hay una anécdota muy linda que fue muy sugerente para vos con Cristian que nunca contaste. Cristian, que si me ves acá, por favor, que desapareció. Este hombre cambia de teléfono a cada rato y después no lo encontrás más, claro. Es verdad. Ahora ya después nos vamos a volver a encontrar con Cristian. Que te extraño un montón. Cristian, sé que vas a estar viendo Vino para vos. Así que vas a estar acá también seguramente. Así que bueno. Y nada, le quiero agradecer a Cristian que una vez para el cumpleaños de él me invitó a ver a Morrissey que tocaba en México. Y fue muy gracioso porque él, claro, yo digo, pero ¿cómo? Vamos a ver a Morrissey. Sí, me dice, pero yo iré solo contigo, me dice Cristian. Bueno, fuimos a ver a Morrissey y todo. Bueno, lo fuimos a ver a Morrissey aparte. Que Morrissey ya me conocía a mí. Sí, claro. Y este, así que bueno, vimos Morrissey y después, al otro día teníamos que ir a la fiesta de cumpleaños que lo organizaba Verónica Castro. Y este, y no sé qué pasó que Cristian desapareció. Que hace eso siempre Cristian desapareció. Hizo bomba de humo. Sí. Entonces, este, no se hizo la fiesta de cumpleaños. Yo ya la fiesta la hice con vos, me dijo, viendo a Morrissey. Nos fuimos, nos tomamos unos tequilas después de eso, qué sé yo. Y entonces, este, me digo, pero ¿qué hago Cristian? Yo acá ahora me deja solo, le digo. Me quedo solo acá en México. Me dice, te dejo mi manager, mi Avant, y todo. Y te quedás toda una semana en México, hace todo lo que quieras. Me fui a las pirámides, me fui a todos lados, todo, pero no pude conocer a Verónica Castro. Yo creo que Cristian se puso celoso cuando le dije que era fan de su mamá. De su madre. Y Morrissey, definímelo en dos palabras, vos que lo conocés. Bueno, mira, Morrissey me dijo que, o sea, la verdad que es algo increíble. Pero yo, por ejemplo, hice esa canción y Morrissey la cantó. Y también hice un single que, bueno, que después te lo envío, que salió en vinilo y él lo vende en su disquería. Así que, la verdad que esas cosas que, por ahí no es como, es un éxito eso. Porque hice esa canción, la cantó el mismísimo Morrissey y vende el disco en vinilo en su disquería. Y nada, me dijo que me amaba, me dijo, I love you. Este tema es hermoso, yo sé que es tu gran éxito, tenés muchos éxitos, pero este tema es maravilloso. Es buena la canción. Es muy buen tema. Pero aparte perdura en el tiempo este tema. Sí, sí, sí. Sí, es un clásico de rock nacional. Mirá, se dice que... Mirá, ahí está Flavio, el director, está bailando, me dice Angie. Ah, digo eso. Si lo hacés bailar al director, ya está. Es la segunda balsa, Morrissey. Así, me gusta, a veces me gusta decir un poco... Viste, esto como que yo ahora en Twitter estoy siendo un poco pedante, porque ¿viste? Porque ¿cómo le ganás a los haters? Hay que dar los vueltas y muchachos, sigan diciendo cosas feas, que yo voy a decir cosas lindas de mí. Leo, hermoso, ¿cómo te sigue la gente en Instagram y en Twitter? Bueno, en Instagram Leo García Artista y en Twitter Leo García Pop. Me encantó. Bueno, un placer haberte tenido. También entra en el Spotify de Leo, que está buenísimo. Yo siempre lo chupo. De Spotify, sí, sí. Vídeos tuyos en YouTube. Me encanta escucharte, me encanta conocerte. Tenés una humildad maravillosa. Qué bueno. Y siempre es lindo escucharte. Y te mereces estar bien. Así que me encanta que estés pasando por este momento pletórico. ¿A dónde vamos? Y bueno, vamos hacia la expansión, ¿viste? Sigamos soñando, porque la verdad que este momento, si bien tenemos que cuidarnos mucho y tenemos que estar muy atentos con todo, está bueno no dejar de soñar, no dejar de proyectar, ¿viste? Porque el futuro está por delante y eso es inevitable. A mí me encantó estar. Qué hermoso. ¿Te puedo contar una experiencia antes de cerrar? Nuestra productora Angie Ávila me está quemando la cabeza desde el inicio del programa que está enamorada de vos. Sabelo, sabelo, hacete cargo. Estás soltera. Sente cargo. Hermoso. Gracias por haber estado en Vino para Vos. Entrevistas, arroba, Iberia, hogar, ok. Los empezás a seguir en Instagram. Beso a Angelito y a Juli, que los quiero. Me siguen también en Instagram. A mí, TomRocks, con X, dente. Y bueno, mañana nos encontramos nuevamente en otra entrevista. Otro mano a mano, como decimos siempre, para descubrir al ser humano detrás del personaje. Como hoy, lo hicimos con el inmenso Leo García. Un placer. Hasta mañana. Chau. Reírme más, lo que más quiero.